Un turista recién aterrizado en Loyu se va a encontrar con esto. Es la nueva oficina de turismo tecnológica, la primera de estas características en todo España. Siete grandes pantallas son su armazón, pantallas en las que se van a proyectar imágenes de Euskadi. Se promocionarán nuestros propios eventos y en las que los visitantes serán recibidos por rostros conocidos de los medios de comunicación vascos. Este punto de información nos coloca en posiciones muy competitivas a la hora de recibir a nuestros turistas. Y ese es nuestro objetivo. Porque desde que se inició la legislatura estamos trabajando por situar la industria y la economía de nuestra tierra en posiciones preferentes en mercados internacionales. Porque hemos apostado por la tecnología, por la I+, D+, I+, I, porque sabemos que los países más avanzados y que mejor encaran y gestionan su futuro son los que apuestan por invertir en este concepto. Concepto de innovación tecnológica. Aunque en esta oficina encontraremos personal capaz de resolver dudas o aconsejar a nuestros turistas, ellos mismos también van a poder consultar aquello que necesiten, como por ejemplo, cómo llegar a Donostia en autobús o a otros tantos destinos. En estas pantallas fáciles y táctiles, en varios idiomas y también preparadas para el lenguaje de signos, disponemos de más información útil, por ejemplo, sobre parkings o hoteles. Desde estas pantallas también podemos acceder a la información sobre nuestra cultura, nuestros paisajes o las posibles excursiones que podemos hacer por Euskadi. Esta innovadora oficina nos da una opción más. Mediante nuestro smartphone nos podemos llevar la información con nosotros, así, de esta manera tan sencilla. ¡Gracias! 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 Gracias.